Miren, acaba de nacer, pero ella sigue, insiste. ¡Ey, vaca! Ahí está, tranquilízate. Es un macho, de cerro rojo. ¡Irala! ¡Déjalo! Ahí está, lo está limpiando. Luego pasa así de que los empiezan a arrastrar con la boca. Y no los quieren luego a veces. Pero ella sí lo quiere, nomás que es diferente, miren. Este es amor jarocho o amor apache. ¡Tranquilízate! ¡Déjalo! Ahí sigue ella, queriéndolo levantar. Un machito rojo, es embrión. Embrión de... ¡Tranquilízate! Ahí está, miren. Dice, ¡ay, esta cuarta, cómo! Miren, ahí está limpiándolo. Ya que se acostumbre a él, pues ya. Hace todo, todo bien. Ahí está, miren. Guapísima. La princesa. Vamos a ponerla de este lado. ¡Tranquilízate, tranquilízate, fresa! Ahí está, Galín. Galín. Que nos ayudó a que naciera. Don Toñito. ¿Cómo está Don Toñito? Buenos días. Ahí está Don Toñito, miren. Ahí nos sacaba, también nos ayudó a sacarlo de volada. Y ya, ya ahí lo tenemos. Ahí está, oiga, escandaloso. Óiganlo. Ahí está. ¿Ya ven? Ya escandaloso. Ya se dio cuenta que ya nació la princesita allá, hasta el fondo está. Miren, ahí está. Sigue, sigue limpiándolo. Ya lo empieza a querer. Ahí está, miren. Chulada de ejemplar, chulada de vaca. Ya nomás. Qué becerrón. Sí, está chulo tu hijo. Aquí nos vamos a estar un ratito. ¡Ey, loca! Ahí está. Pues es tu hijo. ¿Quieres que se pare luego, luego o qué? Deja que se... ¡Déjalo! No, 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 esta canija. Es que tengo que tener cuidado porque al patrón lo... Al patrón lo topió una. Así con... Estaba así como ahorita yo estoy. Y también lo topió. Y... Sí lo... Sí lo mandó al hospital, a mi patrón. Saludos al patrón. Donde quiera que ande. Y a la familia, a sus dos hijos. Allí, para ellos, saludos. Bendiciones, mucho éxito, como siempre. Ellos lo tienen. Pero miren, chulada. Chulada de ejemplar. Pues ahí está, miren. Quería mostrarles esto. Pero no hacer el video tan... Tan pesado. Pues bueno, ahí está. Después ya se los mostraré. ¿Quién le quiere poner nombre? Pues ahí lo tienen. Sí, que alguien que le quiera poner nombre. Es macho. Es macho. Y allá están todas las princesas. Ya le dieron la bienvenida. ¿Vale? Saludos y bendiciones. Mucho éxito. Aquí los dejo con este becerrito embrión. Un rojo. Más que su mami lo quiere topiar. Déjalo. Quiere que se levante rápido. Miren. No. Tranquilízate. Mírala. Chihuahua, hombre. Ven como dijo. Deja que haga lo que quiera conmigo. Quiere que se pare. Pero él no quiere. Ahí está. Bueno. Pues vamos a ir a barrer. Vamos a ir a barrer ahorita el patio de los becerros. Para barrerlo.